Operación Triunfo Siguiente pareja A escena Piero y Carlos Piero Campaña de Lima, Carlos Leído de Puno Séptimo dueto de la noche Hola Papi Riquis ¿Cómo están? Carlos, ¿quién es de Puno? Piero, ¿de dónde eres? Cuéntanos, Lima Soy limeño Me siguen callao ¿A qué te dedicas Piero? Bueno, soy economista También dicto clases en la universidad Y me apasiona la música Quizás sea lo que aquí estamos necesitando Alguien que maneje la economía Que estamos gastando mucho Pero tu pasión es la música Sí, definitivamente ¿Y lo que más soñabas era esta noche de debut? Es más que lo que soñé ¿Verdad? En realidad es un sueño hecho en realidad Y voy a aprovecharlo al máximo Estoy feliz de estar acá Estoy profundamente agradecido de estar acá Es increíble, es mágico Gracias a ti, gracias a todos los que hacen esto posible A mi familia que está apoyándome, a mi enamorada Todo el mundo Estas luces se prenden para ustedes Carlos, ¿algo que decir antes de cantar? Algo que decirle a la gente Preséntate Bueno, yo estoy muy feliz de estar acá En Operación Triunfo Es un sueño en realidad Este, a ver, ¿qué te cuento? Vienes de Arequipa, ¿no es así? Pudo Bueno, yo vivo en Arequipa Pero soy exactamente Eres de Puno Pero vives en Arequipa Claro que sí Vengo desde Sandia Mira ¿Cómo te sientes en Lima? Estoy muy feliz Es verdad que este es un sueño Siempre lo busqué Y mira que estoy acá ¿Nunca has cantado en un escenario así Con tanta gente? Mira, te cuento algo Yo canto todos los días en escenario ¿Pero qué escenario? A ver, te digo Voy Trabajo De vez en cuando Voy a cachalearme Digamos Subo los micros Canto ahí Voy a los restaurantes Y bueno, es un escenario por ahora Pero un escenario grande Pues imagina ahora, Carlos y Piero Imaginen que esto es un gran restaurante Y nosotros queremos disfrutar con ustedes Adelante, por favor El tema es Bendita tu luz El maravilloso tema que Juan Luis Guerra Y Fer Compusiera En este dúo maravilloso Bendita tu luz Bendita la luz Encurrida Adelante, maestro Música Piero y Carlos Adelante Bendito al lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito al reloj Que nos puso junto a la I, bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos en el camino De quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, bendita mirada desde el alma Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada, oh no, oh oh, te digo que es tan bendita tu luz Amor, amor Bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Tu mirada, oh no, amor, amor Que bendita tu mirada, tu mirada, amor Ingresen a nuestra página web Bendita tu mirada, 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 bend